Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video paquetazo, se vino a la clase media. ¿No te diste cuenta? ¿No lo sentiste? Te lo voy a explicar todo a continuación, así que presta mucha atención. Tu clase media te van a entucar. Si es que la asamblea lo vota a Guillermo Lazo, te deja entucado. Vamos con toda la información en estos momentos, amigos y amigas, a ponerle me gusta, a suscribirse al canal. Gracias por hacerlo, esa es la forma de mostrar tu cariño con este espacio de información. Y empezamos ahora sí, Cinta Eviteri publica un tuit, ya no lo ve ni la mamá, ni el esposo, ni las hijas. Tres retuits, 27 pobres me gusta, Dios mío. Por favor, ponle me gusta para que superemos la media de Cinta Eviteri, alcaldesa todavía de la ciudad de Guayaquil. Ella hace que le graben un video a una señora, a una moradora del sector y que agradece por estas piscinas con olas. Que por cierto, ayer llovió también de forma torrencial en Guayaquil y comenzó a inaugurar obras por doquier. Toda la ciudad con piscinas, con olas. Además, ella ha dicho, Cinta Eviteri me refiero, en reiteradas entrevistas que entrega la ciudad, pero al 10, 10 sobre 10, todo al día. Que todo está bacheado, que todo está bacheado. Y que lo que viene a ser Aquiles Álvarez es nada más y nada menos que inaugurar obras que ya dejó Cinta Eviteri. ¿Cómo la ves? Vamos a escuchar a la señora que dice. Escuchemos, veamos. ¿Su nombre, su apellido, vecina? Laura Valle. Laura, vemos que estás disfrutando de la piscina con olas acá en el batallón del suburbio. Sí, yo me siento muy agradecida con esta obra, puesto que la alcaldesa nos ha regalado esta magnífica obra para que nosotros nos vengamos aquí a divertir. Tanto los niños, los jóvenes y los adultos. También quiero, pues, hacer saber, pues, que los políticos, la única política que en realidad se ha preocupado por darnos este tipo de obra es nuestra alcaldesa. Ha pensado mucho en la niñez y en la juventud para que tengan donde divertirse y no estén en la calle. En este caso, pues, sean presas fáciles de la delincuencia. Déjenme decirle dos cositas, señora. Cosita número uno, ella no te regala la obra. La estás pagando tú, la estoy pagando yo con nuestros impuestos. Importante dato. Segundo, ¿qué vale más? ¿La piscina con olas o que la señora Cinta Eviteri le haya negado los libros a tantísimos estudiantes, a miles y miles de estudiantes de las escuelas y colegios municipales? ¿Qué piensa más? ¿Preferible tener piscina con olas, pero no tener libros? ¿Preferible tener a los chicos ocupados en la piscina y no ocupados estudiando? ¿Cuál es entonces la lógica? Por favor, que alguien me explique. Sigamos, por favor. Por acá le critican a la ya prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, por su vestimenta. Por tener un vestido rojo, por andar de zapatos cómodos, unos deportivos, parece unas botas, parece. Bueno, explicando simulación de voto para la prefectura del Guayas, como si fuesen hoy. Bueno, está con una gráfica, con unas proyecciones y le comienzan a criticar. Y dice, así empezó Cinta Eviteri, a vestirse ridículamente como muchacha de 25, sin aceptar que ya tenía 60. Ahora la historia se repite con Marcela Aguiñaga. Con sus 50 años aparece como muchacha de 25. Cinco, ¿cuánto tiempo para que aparezca con su primer tatuaje? Para tonto no se estudia. Ahora, por acá le responden. A un man, hace no mucho, le pusieron unos ridículos zapatos rojos, tipo sneakers, como estrategia política. Nadie cuestionó su competencia por eso. Señoras y señores, criticar a alguien por su vestimenta es lo más bajo. Déjala que gobierne, déjala que administre, déjala que tenga su oportunidad. Ya la va a tener a partir del domingo y veremos qué pasa. ¿Cuál será el estilo? Sigamos, por favor. Pero la gente critica cualquier cosa, ¿eh? Sigamos. Valda le advirtió al lazo sobre Cherres y el presidente lo bloqueó. Vamos a ver esta triste historia, por favor. Todo el mundo, si no lo han hecho, póngale me gusta. Este es buen momento, en serio. Póngale me gusta y suscríbase al canal. Gracias por hacerlo y compartirlo. No se olviden, ¿eh? Vamos a ver. Sí, en el año 2021, en el mes de diciembre, yo le pedí una cita al presidente. ¿Ya? Recuerdo el día. Fue exactamente cuando se votaba algo sobre impuestos en la Asamblea, en el mes de diciembre. Era un tema tributario. Él no me pudo atender y delegó a la ministra Vela, que a su vez, cuando llegué a la cita, ella tuvo una emergencia y me tuve que quedar con un asesor de ella. Yo había preparado una presentación porque fui la primera persona a la que acudió el grupo de investigadores de la Fiscalía del Caso El Gran Padrino a pedir auxilio. ¿A qué me refiero con pedir auxilio? Ellos venían pasando ya algunos momentos difíciles. Ellos descubrieron que ese caso de narcotráfico de los albaneses, que venían investigando hace más de un año, tenía un ala política y que esa ala política entraba hasta Carón de León. Habían acudido como policías, me dijeron, primero a la comandante general de policía. Y la comandante general de policía llevó frente al presidente a uno de ellos. Al parecer esa explicación que se le hizo al presidente no fue muy clara, fue muy improvisada, fue de un momento para otro. Y quién sabe, diríamos que tal vez el presidente supo lo que pasaba, pero no lo entendió a fondo. Entonces ellos vinieron con esta inquietud porque luego de haber hecho esa presentación ante el presidente, ellos le habían solicitado a la comandante general protección, que era lo único que querían. No querían nada a cambio, querían protección. Al contrario de dárseles esa protección, más bien se los empezó a deslindar de su trabajo, a cambiar de áreas. Me comentaban, imagínate, uno especializado en este tipo de investigaciones, trabajando en una unidad de investigación secreta tan dura, tan difícil y complicada como un narcotráfico. Y de repente me trasladan a una zona muy peligrosa, a ocupar unas funciones muy degradadas con respecto a lo que ha sido. ...que se dio, y habiendo existido esa anticipación, no actuaron como debían, ¿qué explicación hay? Es más, voy a hacer una incidencia, no lo había dicho nunca así en público. Como supuestamente después de reunirme con este asesor, el presidente tal vez ya me recibiría al ver la gravedad de esto. Es más, yo la anticipé en esa reunión, vean lo gravísimo. Yo le dije, hay que neutralizar esto, hay que encarcelar a Cherres, que incluso encarcelándolo a Cherres, le van a proteger su vida. Porque a Cherres lo van a matar. ¡Qué bestia! Imagínese, lo dije en esa reunión y no me deja mentir la persona con la que estuve allí. Entonces, bueno, como el presidente no me recibió, yo recuerdo que dije, bueno, voy a esperar que pase Navidad, que pase Día de Reyes, y si no me equivoco, entre el 7 y el 8 de enero, le escribí al presidente y le dije, presidente, he insistido con la ministra, no me da audiencia, no he podido reunirme con usted, pero ¿sabe qué? Yo quiero quedar con la conciencia tranquila. Le voy a enviar por este medio algunas capturas de pantalla de la presentación con las partes relevantes, y le envié más de lo que te he enviado a ti, Carlos, donde se podía leer claramente las transcripciones, le envié videos del seguimiento a su cuñado, que todavía no habían sido públicos, le envié fotos de seguimiento a su cuñado, y ¿sabes qué pasó inmediatamente? El presidente leyó, porque todos los que tenemos el teléfono del presidente sabemos que él tenía activadas las palomitas hasta esa época, ¿verdad? No sé ahora por qué. ¿Saben lo que pasó? Leyó y me bloqueó. O sea... Lo leyó, lo bloqueó y él sabía todo. Ahora, yo me quedo con dos preguntas. ¿Cómo sabía todo esto Valda? ¿Cómo o qué tipo de contactos y conexiones tiene Valda para saber que le hacían seguimiento y todo esto? Bastante peligroso, ¿ah? Segundo punto. En caso de que sea verdad, y el presidente prefirió no hacer nada, callar y bloquear, ¿el presidente tiene algo que ver? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad en todo esto? Muy curioso todo. Sigamos. ¿Usted qué piensa? Ponme en los comentarios lo que opinas. El presidente, pues, armó un tratado de libre comercio con Ecuador y China, como todo lo que hace Lazo lo quiere titular como histórico. Dice que la primera vez en la vida históricamente que Ecuador ha logrado esto. No recuerda Lazo cuando no era presidente y decía hablan de soberanía y van a inclinarse al imperio chino para financiar un proyecto político que no es viable endeudando más al país. No, ahora resulta que porque es con Lazo, el proyecto político es con Lazo, ahí sí funciona, ahí sí es viable. Y aunque destrocemos la patria, eso hay que financiar, el destrozamiento de la patria. Sigamos. Los altos honores, los altos condecorados, condecoraciones a la mediocridad, le dicen por acá. El primero, ayer, lo pusimos a don Diego Ordóñez, le dieron la medalla a Alberto Enríquez Gallo, agradecido por la distinción, por ser exsecretario de Seguridad de la Nada, exsecretario de la Impunidad, de la Mediocridad. Otra que también fue galardonada fue Jimena Garzón con el grado Gran Cruz por su destacada gestión en el Ministerio de Salud. Pero si ella fue la ministra que estaba siendo acusada de traer medicinas caducadas y que eso se estaba repartiendo a la gente que necesitaba sus medicinas en el Seguro Social. Así que es una locura total. Ecuador es el mundo al revés y ahí tenemos una prueba más. ¿Qué pasó el día de hoy, señoras y señores? Pues, bueno, el día de hoy se presentó varias medidas económicas y tributarias junto al SRI. Hoy dicen ellos en defensa y en beneficio de la clase media. Bueno, vamos a ver si realmente es como lo dicen, beneficio a la clase media. Primer asunto, dice, primero, durante la ceremonia protocolaria, el presidente dio un maravilloso comunicado sobre empleo. Vamos a ver qué nos tiene que decir. En menos de dos años bajamos el déficit fiscal de 7.500 millones a menos de 2.000 millones. A diciembre del 2022, el Ecuador tenía una inflación del 3.7%, la segunda más baja de la región. Y según el Fondo Monetario Internacional, en el 2023 será de 1.4%. Las ventas acumuladas nacionales del 2022 llegaron a 226.000 millones de dólares, más del doble del PIB. En mi gobierno, un millón 100.000 ecuatorianos ha salido de la pobreza y se han creado cerca de 500.000 nuevos empleos. En menos de dos años... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuántos salieron de la pobreza? Ha salido de la pobreza y se han creado... Un millón 100.000 ecuatorianos ha salido de la pobreza y se han creado cerca de 500.000 nuevos empleos. Oye, ¿qué le pasa al presidente? Oye, lo tienes ahí al ladito al chino, no le puedes mentir. Dice, si se refiere a China, debe ser más de un millón de personas que salieron de la pobreza y que Xi Jinping creó más de un millón de empleos. Ahora, hablando de Ecuador, no hemos podido crear nada por pagar la deuda y mejorar los bonos de nuestros amigos banqueros. Lo que sí está claro es el incremento de vacunadores. Posiblemente han salido de la pobreza porque han tenido que salir del país. Y si salieron de la pobreza, es para llegar a la pobreza extrema. Está sufriendo de demencia senil. Dice, lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente. ¿Con qué tranquilidad...? No puedo decir esto. Lo estás leyendo, pero no lo puedo decir. ¿Con qué tranquilidad lo dice este...? ¿En qué país, Dios mío, lindo? Sigamos, por favor, sigamos. A ver, luego dice... El director general del SRI explica sobre el régimen RIMPE de negocios populares. Quienes vendan hasta 2.500 años es cero impuestos. ¿Hasta 2.500 al año es cero impuestos? Oye, pero si solamente la tienda en un mes invierte y vende 2.000, ponte como bajito. En un mes. Imagínate al año cuánto vende una tienda. Y el señor de la tienda... No es que chuta, el tipo es adineradísimo. Es de clase media. Tiene su camioneta para poder movilizar las hortalizas, las frutas, los productos y equis. Y eso que estoy hablando solamente con algo tan común y que siempre vemos en cada cuadra. Una tienda de abarrotes, una tienda de verduras. El señor de la tienda. Y me vienes a decir que esto no es un golpe directo a la clase media. Le vas a golpear a la clase media paquetazos, señoras y señores. No se dan cuenta, no lo entienden. La reforma también incluye el pago del 15% de impuestos a la renta mensual a las plataformas de pronósticos deportivos. A los usuarios también se realizará una retención del 15% si gana 100. Se retiene el 15%. Le metieron las manos ahora sí tanto que irían a las apuestas deportivas. Que ahorita hay full de eso. No estaba regulado pero le lograron meter la mano. Dios mío. Iba 12% a los espectáculos públicos también. Clase media. Así sea a un evento, no sé, de salsa que cueste 20 dólares. Es un espectáculo público y te van a cobrar el 12%. Te están sacando más plata. Cuando dijo Guillermo Lazo el 5 de febrero del 2013 a las 3 y 27 de la tarde que la propuesta 34 dentro de su plan de gobierno, cuando quería ser presidente, dice eliminaremos los impuestos a los espectáculos públicos. Señoras y señores, aquí no va a venir ni Topollillo a cantarte el Si Dios quiere que nos levantemos bien. No va a venir ni siquiera a Nibar ni a cantarte amigo, soy, lo que sea que cante. No va a venir a cantar ningún pinche artista. Y tú vas a decir, ¿y eso a mí qué me importa? No, sí te importa mucho. Porque cualquier persona tiene derecho a ir a esos espectáculos. Y hay, y hay una reactivación económica a través de espectáculos públicos, por supuesto. Es más, espectáculos públicos, hasta los partidos de fútbol. ¿Ya? Los partidos de fútbol también, entonces es un espectáculo público. O que es un espectáculo privado, cerrado. Te van a cobrar ahí. Más golpe para la clase media. Más golpe para la clase media. Vamos terminando. Esto es grave, dice Augusto Tandazo. La conferencia espicopal haciendo intromisión en temas de política nacional. El concordato no les permite meter sus narices en esta materia. Lea cuidadosamente su comunicado y verá que están a favor del banquero. Este documento lo firma el consejo de la conferencia espicopal ecuatoriana. Soñar y construir un nuevo caudor. De paso lo escriben hasta mal, de paso. Por favor, en vez de estarse metiendo en política, cosa que no le importa. Métase primero a un curso de ortografía para que entiendan cómo son las reglas gramaticales y cómo se escriben las palabras en castellano. Dice, la política es una de las más nobles actividades del hombre, pues persigue el bien común. Blah, 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 blah. Nunca debe convertirse en revancha, odio, ilegalidad o irracionalidad. Con preocupación y desconcierto vemos la situación política del país. Preocupación porque a nadie parece importarle la vida concreta de nuestro pueblo, menos al presidente. Hemos quedado al amparo de las mafias y de las bandas criminales, digamos. Desconcierto porque dentro de todos los actores de este barco a la deriva hay hombres y mujeres probos y patriotas que acatan en silencio consignas y dictámenes de quienes desde hace mucho tiempo olvidaron que Ecuador merece más de nosotros. Sigamos, exhortamos en nombre de los 18 millones de ecuatorianos, o sea, se toman mi nombre también, a todos quienes han recibido en las urnas un mandato del pueblo y respetar y defender el orden constitutivo, o sea, que lo dejen a lazo en el poder. El debido proceso y la seguridad jurídica ejerciendo la función pública con los más altos valores morales y éticos. Exhortamos a la función judicial, a la corte constitucional, a los organismos de control que cumplan a cabalidad con sus responsabilidades. Exhortamos a los 18 millones de ecuatorianos a levantar su voz y a revitalizar el quehacer político con entrega y sacrificio. Es hora de un gran acuerdo nacional. Los obispos de la Iglesia Católica, a los que pertenecen la mayoría de ecuatorianos, no dejaremos de recordarles a todos que estamos en el mismo barco y que nadie se salva solo. Dios mío, lindo, nos metieron a todos. Dios mío, recordemos que era este grupo religioso, no tengo nada contra ellos, pero me da coraje la hipocresía. Cuando hicieron el famoso diálogo entre las organizaciones indígenas, el gobierno y la Iglesia, la Iglesia trataba a Isa y a todos sus compañeros como los indios que había que colonizar y que había que humanizar porque era gente salvaje en taparrabos y con lanzas. Hasta ahí la información, médicos y amigos. Nos vemos. Que tengan un excelente día. Nos vamos con más información más adelante. Otro video se viene. Suscríbete, dale me gusta a este video y ayúdame compartiéndolo en todos lados. Nos vemos. Y os vemos. Y os vemos. Todo.